Reseña solicitada por, sí, adivinaron, mi más profuso mecenas, Toibet. Recuerden ustedes pueden unirse a mi Patreon para apoyar al proyecto o pedirme directamente una comisión para un video o de un dibujo, lo que ustedes quieran. Rurouni Kenshin es una franquicia de la que ya he hablado en el canal. Hace tanto tiempo que el video original, bueno, el video en el que hablé de él ya no me gusta. Este video era sobre las películas de Live Action, pero desde hace mucho tiempo soy gran fan de la franquicia en sí, de la serie de anime, de los Ovas, de las películas con todo y que algunas no me gustaron y del manga. En este caso vengo a hablarles de los primeros cuatro Ovas. Esta cosa que antes era como lanzados directo para formato casero y ahora más bien la única diferencia son los valores de producción. Rurouni Kenshin su yokuhen o recuerdos del pasado. Son cuatro Ovas que abordan el pasado de Kenshin, el protagonista de la yacitada franquicia. Estos cuatro Ovas se adaptan muy libremente y extendiendo bastante los eventos narrados durante dos capítulos del manga en la parte que ya no fue adaptada al anime en la serie de televisión. Estos Ovas en mi cabeza son una película. Porque por allá del 2002 tenía yo grabado en un VHS estos cuatro seguiditos y después inmediatamente toda la serie. Y al final los otros dos Ovas, de los cuales también voy a hacer una reseña después, por lo cual solía verlos así. O sea, ponía mis VHS, veía y estos cuatro eran como una película. Sin embargo, se trata de cuatro Ovas separados. El primero, Asesino, nos muestra intercalando entre flashbacks y el presente, entre comillas, aproximadamente en el año 1800, no sé, a mitad de los 1800. La vida de Kenshin como Watosai, el destajador, iniciando por el de niño, siendo rescatado por Seiyurohiko, quien cuidaría de él y lo bautizaría como Kenshin, ya que su nombre original era Shinta, instruyendo en el arte de la espada del Hiten Mitsurugi. Y narrándonos como Kenshin es parte de un grupo de asesinos de los llamados restauradores. Una suerte de insurgentes durante la guerra de restauración. Esto de haber sido Watosai el destajador es de hecho pieza central durante el desarrollo de la historia principal de la serie. Durante una misión es encomendado a asesinar a Kiyosato, quien antes de morir le hace una cicatriz en su mejilla. Estos ovas tienen un tono notablemente más dramático en todo sentido que la serie de televisión, que es en lo general en su ejecución desenfadada y hasta a veces cómica. Tened en cuenta que Kenshin aquí es prácticamente un niño. No me puse a unir edades, pero debe tener aproximadamente unos 16 por mucho 18 años. Y además, sumémosle que vivió toda su vida en la montaña con Hiko, aprendiendo el arte de la espada. Así que es un sujeto inocente. Al final de este primer ova conoce a Tomoe Sugishiro, quien alerta de Sopilers era la prometida de Kiyosato, a quien Kenshin había asesinado en su misión anterior. El segundo ova, el gato perdido, tiene un tono un tanto diferente, ya que este ova se centra en la relación que comienzan a formar Kenshin y Tomoe. Al final de este capítulo, la tropa Shinsengumi, que era un importante grupo a favor del gobierno, irrumpe dentro de una de las posadas que da alojamiento a varios de estos asesinos. Al enterarse de esto, Katsura, el líder de la unidad rebelde de Kenshin, lo manda a él junto con Tomoe, con quien previamente ya había hablado, para decirle que sea una especie de freno para que Kenshin no se ponga todo modo satánico asesinando lo que fuera. Bueno, les pide que se vayan a otra ciudad en el campo a hacerse pasar por marido y mujer, mientras las cosas se calman, para estar de incógnitos vamos. El tercer capítulo, la montaña Joyishato, es el capítulo más reflexivo triste, ya que aquí se va desarrollando la relación entre Tomoe y Kenshin, y vemos como de hecho se comienzan a enamorar, y Tomoe se siente muy muy culpable, porque una vez más alerta de Sopilers, o sea, desde aquí ya Sopilers de todo, porque pues, no mames. Tomoe se siente muy conflictuada, porque originalmente su misión era matar a Kenshin, o buscar que maten a Kenshin, pues asesinó a Kiyosato, pero ahora se siente protegida y de hecho amada por este hombre a quien debería odiar. Y vamos, al final de cuentas, pues Kiyosato era un matrimonio arreglado. Al final de este capítulo se revela que había un traidor dentro del grupo insurgente al que pertenecía a Kenshin, y entregó a una organización ninja la encomienda de matar a Kenshin. El último va, es la guá triste Isaac, pero para resumir, Tomoe le cuenta a Kenshin su pasado, después el traidor le cuenta a Kenshin que Kiyosato era el prometido de Tomoe, haciendo que Kenshin hile todo. Mientras tanto, Tomoe va a buscar al sujeto de este ninja, del cual no recuerdo el nombre, quien ya había ordido todo esto como un plan, haciendo que Kenshin se sienta totalmente descolocado e incluso fuera de sí, al enterarse que sí, la mujer de quien se había enamorado y con quien tanto había buscado proteger, en realidad una persona que estaba tratando de asesinarlo, y que todo fue porque él asesinó a su prometido original. Este enfrentamiento desemboca con Kenshin a punto de morir, logrando asesinar al ninja este, pero ya que Tomoe se había puesto enfrente para evitar que este sujeto matara a Kenshin, termine asesinándola también. Kenshin toma a Tomoe entre sus brazos totalmente arrepentido, Tomoe toma la daga con la que el sujeto este iba a asesinar a Kenshin, sin ninguna intención de defenderse, piensa que Tomoe lo va a asesinar, sin embargo, ella solamente hace una cicatriz al lado de la que ya tenía antes, formando la icónica cicatriz de cruz del personaje, y muere entre los brazos de Kenshin. Todo lo que resta desde aquí hasta el final es una especie de prólogo súper triste, donde Kenshin se despide de Tomoe, y le promete que después de que la guerra termine, dejará de ser el destajador, y comenzará a proteger las vidas de las personas, en lugar de destruirlas como hizo con ella, la única mujer a quien había amado. Miren, tenía algún rato que no veía esto, antes lo veía como pinche endemoniado, una y otra y otra y otra y otra vez, pero ahora que lo revisité, estuve llorando como Magdalena durante el final. Lo único que nos resta en la película es ver a Kenshin durante sus misiones de asesinato, llevando la bufanda de Tomoe. Un texto al final nos muestra cómo, tras los disturbios de la restauración, la era Tokugawa termina y comienza la era Meiji, y el asesino, Itokiri Batosai, o Batosai el destajador, desapareció entre las sombras, tomando su lugar, incluso durante la restauración, pero de manera más prominente, y ahora trabajando ya para el gobierno, un nuevo destajador, Shishio Makoto, quien es un personaje muy importante durante la serie. Como un producto complementario y precuela de la serie, son buenísimas, aunque también como producto individual, valen la pena ver. Una cosa es cierta, son de 2001, no se ve como un anime actual, sin embargo, siguen luciendo despampanantes, y los valores de producción son altísimos. Te gustan unos los samurais, te gustan más o menos el Dramon, pero te recomiendo verlas. Shudon y Kenshin Seizouhen, son los otros dos ovas de Kenshin, de hecho más largos que los anteriores cuatro, tienen teniendo esta producción con muy buena animación, fondos detallados, personajes bien animados, animación fluida, y todo lo que se podría esperar de un producto, pues con altos valores. El problemita es que, primero, es una secuela de la serie, segundo, podríamos decir que no es canon, ya que el autor concedió la realización, el permiso para la realización de estas dos ovas, de esta historia de Seizouhen, sin embargo, a pesar de que sí adapta una parte, que ya no fue vista en anime, ya que el anime a cargo del estudio Galop, el mismo que animó Yu-Gi-Oh!, decidió crear sagas originales, pasadas aproximadamente la mitad del manga, contradice el concepto del autor original, Nobuhiro Watsuki, de que Kenshin y sus compañeros tuvieran un final feliz, ya que si los primeros cuatro ovas de remembranza de Trust and Betrayal, eran tristes, estos son dramáticamente soporíferos, no es algo que no se pueda ver, o sea, es un producto, este sí es un producto para el cual, para apreciarlo, necesitas haber visto primero la serie o leído el manga, porque fuera de contexto son así como de, ok, ¿por qué tanto drama? O sea, no es que hagan un mal trabajo transmitiendo emociones, y toda esa melancolía y tristeza, pero realmente como producto independiente, o solamente viendo los otros ovas anteriores, y luego viendo esto como, no, no, no creo que sea lo óptimo. Ahora, son dos, el primero, poniéndonos en contexto un poco, esto se sitúa unos 15 años después del final del manga, con Kenshin habiéndose enfermado de una misteriosa enfermedad, supongo yo lepra, según él dice, fue provocada por el uso de la técnica de Hiten Mitsurugi, pero pues no sé, no creo, y debido a esto, Kenshin decidió vagar por el mundo otra vez, dejando a su familia, dejando a su esposa Kaoru, y a su hijo Kenji, pues ahí, ahí, esto provoca que Kenji molesto vaya a donde Hiko, quien como sabemos fue maestro y figura paterna de Kenshin, diría como hacer su abuelo, estaba editando, y no te que olvidé mencionar que Kenji es el hijo de Kenshin, a aprender la técnica de Hiten Mitsurugi, para aplicar una filosofía inversa a la de Kenshin, o sea, en lugar de proteger con la espalda que no mata la nueva era, buscar una, proteger la nueva era con una espada que sí mate, mientras tanto Kaoru está enferma, casi delirante, y muy muy triste, extrañando a Kenshin como ha hecho durante todos estos años, recordando pasajes de su vida juntos, cabe resaltar que al ser recuerdos de Kaoru, son recordados desde el punto de vista de ella, al grado que hay veces donde había otros personajes aparte de ellos dos, pero ella solamente los recuerda así a ellos, sí que ofrecen una vista interesante de acontecimientos que ya vimos en la serie, pero es que es eso, si no has visto la serie o leído el manga, para ti es como de, oh vaya, esto necesito contexto, ¿por qué Gambit robó a, secuestró a esta mujer? el segundo ova es un poquito mejor, este ova termina con el inicio de la saga que ya no se vio animada, donde Enishi Yukishiro, hermano de Tomoe, a quien ya conocimos en los anteriores ovas, viene a cobrar su venganza secuestrando a Kaoru, para hacer que Kenshin vaya en su búsqueda y así poder matarlo en venganza de lo que le hizo a su hermana, Enishi estaba ahí, Enishi presenció cuando Kenshin asesinó sin quererlo a Tomoe, así que le ha guardado rencor todos estos años, tanto que hasta el pelo se le puso blanco, comienza con Kaoru, pues viendo que Enishi no es que sea así el gran villano malvado, solamente pues es un pobrecito niño dañadito, pero grande, y empatizando de hecho un poco con él, Kenshin llega donde Enishi, y como dije, pues Kaoru solamente lo recuerda ellos dos, porque aquí, pues no solamente fue Kenshin originalmente, pues fueron los amigos, y había otros tipos así muy estrafalarios con los que pelearon, pero pues en fin, Kenshin se enfrenta a Enishi, y pues Enishi le pone un recontra chinga, y pues Kenshin otra vez entra en el modo, en el modo, ah no sirve para nada porque maté a Tomoei, y está dispuesto a dejarse matar por este men, aunque, pues bueno, no creo que sea como que lo más, lo más acorde con la vida que ha tenido el personaje, pero bueno, me refiero por lo, de que ya tiene más cosas por quien vivir, ¿no? Kaoru, sus amigos y tal, o sea, acaba de, acaba de luchar en Kioto, contra Makoto Shishio, por defender al país, pero pues en fin, supongo que mártir dramático, en esta ocasión, bueno, aquí pues está haciendo como que un pequeño paralelismo, con el momento, en el que Tomoei protegió a Kenshin del samurai, del ninja ese grandote, pues aquí Kaoru protege a Kenshin de Enishi, y Enishi ve en Kaoru a su hermana, arrepintiéndose, de lo que hizo, de lo que estaba por hacer, y pues, no creo que ella perdona a Kenshin, pero supongo que, entendió que su hermana Tomoei, no quería que él tomara la venganza, y simplemente desaparece, y nunca vuelve a saber nada de él, que el resto de loba es, ya Hiko va a buscar a Kenji, donde Hiko para hacerlo entrar a razón, y que pues que venga a ver a su mamá, porque pues punta se va a morir, y si, pues Kaoru está así, que se muere, está ya bien pinche enferma, porque pues se contagió la super sida que tenía Kenshin, a propósito, para tener como, según ella, como una conexión a través del dolor, y Sanosuke encuentra a Kenshin, al parecer había ido a la guerra en China, a petición de uno de sus antiguos generales, de la guerra de la restauración, y ahí pues estaba todo enfermo, que se muere, todo culero, así que pues Sanosuke, mata a un tigre, para darle de comer, y se hace una frazadita, y le consigue un barco, para que regrese a Japón, él no puede ir con él, supongo que porque pues está metido, en asuntos ahí en China, concluyendo el ova, o si sopilers, verdad, concluyendo el ova, con el reencuentro finalmente, de Kaoru y Kenshin, y la muerte de Kenshin, quien al fin sentirse en casa de nuevo, su cicatriz, desaparece, no se nos dice si Kaoru murió, ahí mismo un poco después, pero pues ya estaba, ya estaba mal, así que pues yo creo que, no tardó en morir, y hay una nota un poco optimista, al final con Kenji, y su novia, de quien no se dice el nombre, diciendo que pues van a vivir, una vida normal y tranquila, no hay gran cosa que decir sobre estos, los tenía como, oh si grandes, estos dos ovas finales, porque el cierre de Kenshin y tal, pero habiéndolos revisitado, más allá de la segunda mitad, del segundo ova, o sea cuando Sanosuke va por él y tal, y lo de Yajiko buscando a Kenji, no ofrecen realmente gran cosa, no creo que valgan realmente la pena, su visionado, o sea si en algún momento, viste la serie y los otros cuatro ovas, estos son completamente opcionales, le dan un final, dramático, triste, coherente, sin embargo pues, yo me iría más por el final del manga. ¡Gracias!